Hola, soy Carlos Eizpuño y hoy os explicaré cómo mejorar en subida, cómo mejorar nuestras subidas en ciclismo. Para ello lo mismo, te da todo gradualmente, empezando desde un nivel bastante básico, simplemente con empezar a subir no sería suficiente. ¿Cómo subir? Intentar mantener una cadencia constante, entre 80 y 90 pedaladas por minuto. Sentado siempre nos va a ser un poco más fácil que de pie, ya que de pie se gasta más energía. Entonces, mantener una posición sentada, cómodos, relajados, no estar muy tensos, porque si estamos con el cuerpo tenso también estás gastando de más, energía de más. Entonces, una posición relajada, una cadencia constante, que vayamos cómodos, entre 80 y 90 pedaladas por minuto, como he dicho, y poco a poco ir subiendo. A medida que nos vayamos sintiendo más cómodos y vayamos progresando, sí que podemos ir subiendo el ritmo o ir haciendo cambios de ritmo mientras subimos, llevar un poco más de cadencia, un poco menos de cadencia, ir más atrancados. Como comentamos en el vídeo de cómo mejorar el rendimiento, que os lo dejaremos por aquí adjunto, a medida que vayamos progresando podremos empezar a incluir series. En subida también es aplicable, por lo tanto, a medida que ya nos vayamos sintiendo más cómodos subiendo y nos veamos con mejor físico, podremos empezar a incluir las series, los cambios de ritmo más rápidas, más largas, más constantes, más reactivas. También podremos variar entre ir sentado o ir de pie. Ir de pie nos será más cansado, el cuerpo, hay más cuerpo en movimiento, más músculos activados, por lo que nos será más difícil. Podremos ir haciendo series entre sentado y de pie. Podremos incluir también series de fuerza. Para hacer las series de fuerza sobre la bicicleta necesitaremos reducir la cadencia, de manera que vayamos un poco más atrancados y tengamos que hacer más fuerza. Estas series las podemos hacer tanto sentados como de pie. Lo mismo, podemos ir intercalándolas con los descansos. Y al final, para mejorar subiendo, lo que tenemos que hacer es subir, subir y subir. Y así es la única manera que vamos a conseguir subir más rápido. Como en los diferentes campos del ciclismo, al final, para mejorar, no únicamente necesitamos horas encima de la bicicleta, lo podemos complementar con trabajo en el gimnasio, con otros deportes. En definitiva, sería un poco esto. Al principio, mantener una posición más constante, todo más constante, más tranquilo. Ir poco a poco subiendo, subiendo. Y a medida que nos vayamos viendo mejor y vayamos mejorando, ya empezar con cambios de ritmo, con un poco más de exigencia, a nivel de más fuerza, más desarrollo en la bicicleta para que nos cueste más. Ir variando un poco en esos aspectos. Muchas gracias por ver el vídeo, suscribiros al canal de Deportes Un Como y también os dejaremos mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube, para que podáis ver más contenido diario sobre ciclismo.